Hola, os presentamos una apuesta dirigida por mi, Víctor, José y Alfa, con la colaboración de Nata y Jimmy. ¿Y mi colaboración? ¡Tú no! Vemos que son... ¡Qué putada! No se ve la hora. Solo se ve el ojo de mi cámara. Son las 8 horas, 0, 2, 5, 30 segundos, 71, 32. Ya, 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 bueno. Pero que había una apuesta con José, saluda a la cámara, José, tiene que subir la ceja, una de ellas, no las dos. Ejemplo. ¡Ejemplo! O de la derecha. Conclusión, si no lo hace ahora, se pasará en tutú por luna. Y lo grabaremos, señores y señores. Pues quitaremos la intriga, José no sabe hacerlo. ¡Tutú rosa! Tutú rosa, rosa mío. Tutú rosa, Paula. Tutú rosa mío, yo hablar como indio. Bueno, José, la apuesta ha empezado. 10 intentos. No estoy preparado. Intento número 1. No vale, hasta que intente levantar la ceja no vale. No vale, no levanta la ceja. No levanta la ceja, José. Que todavía no levanta la ceja. Venga, venga, dejadme. No puedo. No lo estoy intentando, estoy pensando cómo hacerlo. Inténtalo, tienes 10 oportunidades. ¡Uno! Intento número 2. Intento número 3. ¡Eh! ¡Me estoy hundiendo en la misión! ¡Me estoy hundiendo en un vaso de agua, ¿no? ¡Me veo tu dignidad corriendo por allí! ¡Por aquí! Oye, salta la cámara que no se puede calmar el vaso. ¿Qué dices? Intento número 4. ¡Oh! ¡Franchu! ¿Pensabes que vamos a poner una bomba o algo así? ¿Sabes qué te sale cuando esto? Cuando no te enteras. Siempre lo haces. Me he enterado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me ha salido entonces? Pero no en mi cámara. A veces te sale. Cuando lo intentas no. ¿No te va comiendo mis telagas, cabrón? No. A ver, que va por el cuarto. Lo haces, pero no te enteras. ¡Juego, puedo, puedo! ¡Oh, mío! ¡Juego, puedo, puedo, puedo! ¿Entro número 4? ¿5? 4. ¿Sabes que las cosas me den menos? ¡Sí, puedes! ¡Incanto número 5! A ver, hago que el coche no sepa. A ti te sale cuando, eh... ¿No entiendes algo? ¿Eh? ¿Sabes que si ponies el culo en el radiador te da hemorroides? Sí. ¿Qué? Sí, y te da celulitis. Sí, lo sabía. ¡Ay, la propuesta! Bueno, la pregunta del siglo. Tienes cuatro opciones. La pregunta es... ¿Qué es el punto G? Opción A. Botón para activar bomba H. Opción C, zona de sensibilidad de la mujer, opción C, centro de la edad de la tierra, opción D, opción D, estupidez encerrada dentro de un cerebro, responde, opción E, natas que hay pollas en la situación, oye, pero que va por el pico, ¿no? Oye, ven, venga, cinco, urn, ya tengo dos veces, ya tengo dos veces venga, siete, pero si yo no está grabado, tío, pues, sí pero tu de qué parte está Eso, tú eres una intermedia, eres el mío, ¿cuántas bolas? Cinco, no, me dio seis, siete, ¿por qué mal sale cuando no quiero? Si te pongo en mi perna, pues, lo vejamos alli Un poco más de sufrimiento no hace daño para él Pero yo creo en Dios, por lo tanto no moriré ¿Sabes que Dios no existe? ¿Qué? Oye, esto es un vídeo de apuestas Esto es un vídeo de apuestas, no una clase de ética y moral El corazón Pero que hasta a punto de levantar esta ceja Sí, por eso No, las has subido la otra sin representar ¡Qué complication! Mira, estamos intentando que ganes y todo Joder Y él es tan inútil que no puedes ni hacerle Venga, va Venga, ese es el séptimo intento Este es el octavo Ah, ya es el octavo, venga Dos más Espera Cuando te muestras Número Bueno, esto es del agua Irás a la nada Va Una frase romana para... Esta es la última ¿Qué es la materia? La última oportunidad que tienes Cualquiera cuenta tu culpa o lugar en el spa Te he pillado Bueno, chicos, ya sabéis... Algo más No No sé jugar con el espacio Bueno, bueno Tiene más eco combo, volver Este es lo correcto ¡Apuesta! Venga Que me queda una... Último intento, ¿só con esta? O eso es la muerte O muerte de vergüenza Está hasta en fondo rojo, chaval ¡Qué guapada! Es la casa No, 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 no tan 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 Es que no bailes, no bailes, hace así Eres encantoso Venga, José, y le instaiste, la suerte está... Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Pero no cuando lo has intentado Como que no, que os puedo que no, lo he hecho Yo tampoco lo he visto Lo he hecho